Sergio Elena emplaza a Gonzalo Castillo a explicar el crecimiento de su patrimonio a 1.500 millones de pesos. Amigos, y la candidata vicepresidencial del Partido Fuerza del Pueblo, emplazó a Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, a explicarle al país el crecimiento de su patrimonio como ministro de Obras Públicas, que aumentó de 200 millones a 1.500 millones de pesos. Sergio Elena de Seliman dio una rueda de prensa, donde argumentó que esos montos están en las declaraciones juradas presentadas por Castillo, y a su juicio debió ser el gobierno que investigue la procedencia de esos recursos. Tan pronto la declaración jurada evidenció ese crecimiento en el patrimonio del candidato peledeísta. La compañera de boleta de Leonel Fernández advirtió a Gonzalo que si no da las explicaciones, ellos le seguirán mostrando al país las informaciones que tienen, y si tienen que proceder, van a proceder. A continuación veremos las declaraciones de Sergio, pero antes quisiera que me dejes en los comentarios, ¿cuál es su opinión en cuanto a este aumento tan drástico del patrimonio de Castillo? ¿Cree usted que lo consiguió con dinero del Estado? ¿O se debe a su propio esfuerzo? Cualquiera que sea su opinión déjamela saber en los comentarios. Veamos el video. ¿Cómo es que manejando el Ministerio de Obras Públicas y no manejando sus empresas, sus empresas pueden crecer en su capital de 200 millones a 5 mil millones de pesos? Entonces queremos darle la oportunidad al señor Gonzalo Castillo a que le explique al país, a que le explique de dónde ese incremento exponencial que se refleja en sus dos declaraciones juradas. Y también queremos dar la oportunidad a los organismos investigativos del Estado a que hagan las investigaciones, porque no deberíamos de ser nosotros los que estemos en estos momentos haciendo esta rueda de prensa. Debió de ser el gobierno cuando ese ex ministro, cuando ese ministro de Obras Públicas depositó esa declaración jurada, debió de ser llamado. Por los organismos de investigación del Estado. Que la dé por anuncio si él quiere, como por anuncio dijo que si lo estábamos ofendiendo, que lo haga como él quiere ahora, que sepa él, que si no da las explicaciones, nosotros le seguiremos mostrando al país las informaciones que tenemos. Y si hay que proceder, vamos a proceder. Esto es todo por el momento, más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.